Esta sexta noche quiere ser libre de ir conmigo, salió, señor Jesús, esta sexta noche, les pido, que me hagan libre, por la santa, por la santa de Cristo, amén, amén y amén. La iglesia va a ir viviendo gloria, 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 gloria Conectó, todo el proyecto, todo el pie, camina, todo el pie, a ver si es pobre, si es pobre, si es pobre, si es pobre, ¿Qué quiere rescatar? Ah, haces dejada de él. Jueves. 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 Conectó. ¡Penca de todo! Plano, 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 plano Conectó, le rompen la cabeza del dedo. Quiere quitarle. Sente de par. La mano, la mano, la mano, la mano. Conectó, la mano, la mano. ¡Gracias! 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 sin nada a la que me sigo a la que me sigo a la que me sigo y con el yo ¡Escar! 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 ¡Fuere! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aucho, por supuesto que el mundo salga, no debes mandar eso! ¡Vuelve el cielo! ¡Vuelve el cielo! ¡Vuelve el cielo! ¡Con los altos reactors delichtigo que pide en el gobierno! ¡Fuerra! ¡Fuerra! ¡ierra! ¡Fuerra! 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 ¡Fuerra, chicos, que no es como el hombre nos es su fanático! ¡Fuerra, chicos! ¡Fu 고� darkest de las penas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡En nombre de Jesús! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos en España! Si estamos juntos ahora, vamos a estar en un vuelo de la iglesia que está contigo, señor presidente, en esta esencia, ¿no?